Mmm Hey, ¿está quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No, ¿quién dijo? Que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso Sola, solea, sola, solea Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea Ah, tú ten cuidado con lo que digas Cuidado Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo con la buena A lo mejor no hagamos nada Que si la cena se me envenena Me sale la gitana Me sale la gitana Gitana Ah, me sale la gitana Ah, me sale la gitana Ten cuidado con lo que digas Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo con la buena A lo mejor no hagamos nada Mira, niño, no me de más guerra Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo con la buena A lo mejor no hagamos nada Que si la cena se me envenena Me sale la gitana Vamos a hacerlo con la buena A lo mejor no hagamos nada Mira, niño, no me de más guerra Mira, niño, no me de más guerra No me conoces por la mala Vamos a hacerlo con la buena A lo mejor no hagamos nada Que si la cena se me envenena Me sale la gitana Vamos a hacerlo con la buena Vamos a hacerlo con la buena A lo mejor no hagamos nada Mira, niño, no me de más guerra Mira, niño, mira, niño Vamos a hacerlo con la buena Vamos a hacerlo con la buena Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Mira, niño, no me de más guerra